Se me hace raro ahora que tengo que... Que será el streaming el que resuba Porque tengo que saludar, nada más empieza el streaming Cuando pone cero espectadores, cero de tiempo Cero de todo, no puedo esperar Pero bueno, vamos allá, vamos a continuar Estamos aquí en A Plague Tale, continuando... ¿Dónde lo dejamos? En el anterior episodio Pasamos la universidad y conseguimos El Sanguinea No sé cuántos, que es el libro Que puede tratar la... ¿Ves? Aquí Vitralis, el gran inquisitor, también va tras el Sanguinis Itinera, pero Amicia ha conseguido Atrebatarse delante de sus narices con la vida de Rodrik Un joven nero que ha iniciado y liberado la inquisición Ambos logran volver a Chateau Donbueves con el libro A ver, wait for it Elixir para Hugo está cada vez Más cerca de su alcance El libro que parecía que tenía la propiedad De curar la plaga Pero necesitaba la sangre de Hugo Al final se abre una relación entre la enfermedad Que tiene Hugo Y la plaga Porque el hombre este Estaba infectado Pero se metía sangre de gente Y aparte se metía la... 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 La cosa esta que encontrábamos Pues para acá ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? ¿Sabéis que el castillo este es vuestra base? Pero la verdad es que os habéis montado una buena... Una buena jora aquí, eh O sea, que monta aquí una... Un buen lugar Este hombre rompe puertas La otra las abre, este las rompe Por cierto, la otra no ha vuelto No, la chica Que fue a buscar a su hermano No lo... La pusier La pusier No me queda mucho en teoría Esto es todo lo que he decidido Ah, tenemos un atajo ahora Ah, mira El patio... El patio circular Sorprende que no quede ni una sola rata aquí O sea, el fuego no lo habéis re-encendido en ningún momento A lo mejor por la noche lo encendéis Es que si no aquí se va a llenar de ratas De hecho las ratas se quedaron ahí, ¿no? Estaban todas ahí... Chiscando Sí, ya ve Probablemente por si acaso, ¿no? Que está peor Va a estar peor de la... Va a estar peor de lo suyo Buah, míralo, chaval La mácula, eso Era la enfermedad Uh, vamos a ir a casa Pero habrá que llevarle hasta allá A Hugo también La verdad es que parece una mala opción No te voy a mentir Es que míralo Oh, eh Increíble Tu madre Pero la atravesaron con la lanza Bueno A lo mejor le cortaron el brazo Ya lo sabe Pero bueno ¡Guau! ¡Guau! Pero nos vamos a llevar al chaval este Al laboratorio de casa O a salvar a nuestra madre ¡Ya está! Este es el capítulo Qué cortillo Si lo se lo hago en el anterior Capítulo 15 Con vida O sea, que han dado 11 con vida Vamos a estar con vida 12 Todo lo que queda Entonces pasen en casa Nos vamos a casa por el laboratorio No vamos a salvar a mamá O sea, vamos a creer que nos han dicho Que si la tiene el gran inquisidor No Qué tontería hacer un capítulo así, ¿no? Que el gran inquisidor la tiene La tiene bien cogida de los pelos Que no van a poder salvarla Por cierto, he arreglado lo de Que se me veía transparente la cara ¿Sabéis cómo lo he hecho? Eliminando la cámara Y poniéndola otra vez Buah, Ibai Está cargado en el libro todo el rato Siempre tienes que ir con un acompañante inútil Estáis en el invierno medieval Y no No os habéis puesto mucha más ropa También te digo, ¿eh? Ah, o sea, vamos a hacer pociones Vale Como que no ¿Ese es el estandarte de la inquisición? ¿Canónico? ¿O es inventado? ¿Qué es eso? Buah, están locas ahora Están loquísimas Hacen círculos Se están volviendo locas las ratas Al fin y al cabo El hambre Quieras que no El hambre Las Las afecta Hay tantas Uno de los primeros lugares Pero si Si vinieron Ah, vale Vinieron A por nosotros Cuando O sea, no sé Las ciudades ya estaban como muy Enteradas de todo esto Al agua No sé Las casas ya estaban muy O sea, los pueblos ya estaban como muy enterados De hecho, conforme sales Al día siguiente ya había Pintadas en las casas Y No sé Imagino que la gente ya sabría De qué leches iba El palo ¿No? Vamos Opino yo Ay, Dios Sí, hombre Ah Supongo que es la idea ¿No? Pues espero que aquí hay al menos una piel Hay dos cofres Eso sí Mira, una piel Ya la hemos recuperado Otra piel Así que hemos salido ganando Y otra piel Así que Sale rentable Si puedes hacértelo Sale rentable Madre de Dios Oh Espera que también puede ¿Le puedo meter? Ah Ah, me vas a Me vas a alumbrar tú Vale, para que pase Vale, vale Camino Ahora sí que Hay que ser un problema Me sorprende que su método funcione tan bien La verdad Ay, que lo muerden ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira, esos se han quemado Hay Hay inquisigente por aquí Ah, es un señor Es un inquisidor, pero Te quitan la luz, eh Uh, le vamos a quitar la luz Ah, vale, vale Vale, vale, ya sé O sea, sí Literalmente es Ah Distrayendo a las ratas con Con esto Juanicia, eh No Nani Ahí con un apagacosas, ¿no? Ah 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 Nada Pensaba que habría un ítem o algo Pues nada, esto no ha sido rentable En este caso No ha sido nada rentable Pensaba que habría al menos un objeto De estos de De interés Pero veo que no Al menos Al menos he recuperado La piel perdida Ya no me he quedado O sea, las mejoras Ahora me dan un poco de igual En realidad ¿Puedo usar la honda Para lanzar luminosa? No podía hasta ahora ¿Puedo disparar luminosa sin correr el riesgo? Que se rompa No podía hacerlo hasta ahora Pues ahora me entero Me va a hacerlo Total ¿Para esto qué me hace falta? Mucho cuero Es que esto Lo deberíamos intentar mejorar Mucho cuero Me hace falta mucha piel Vamos a intentar no gastar nada de piel Y a ver Dios Esa es monta... Ay, Dios Esto es... Esto lo hacen las ratas ¿Con qué? Lo salían todavía Pero las ratas ¿Con qué hacen esto? Con... Con excrementos Tu papá Bueno, tu papá Yo qué sé Aquí vivía Madre de Dios Qué bien montado Todo esto, ¿no? Esto es muy real, ¿no? O sea, no sé Las ratas se lo hubiesen comido Lo salían ¿No? ¿Sabes? ¿Qué es que se pone? ¿No? No, 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 no ¿No? ¿No? ¿El índice de qué? ¿Qué hago? ¡Wow! Que se ha molestado en montoncitos ahora. ¡Ah! Se ha ido detrás. Esperámonos, ¿no? ¿O qué? Está encendida. ¿Qué coge de antorcha? Verdad, tú no vales pana. Está apagado. No sé, lo más irreal sigue siendo lo de que mi padre estuviese ahí, parado, hasta que viniese yo. Normal. En este mundo sigue siendo lo de que si no te entierran eres desgracia o aquí no va todo tan mal. Sí, porque no se los comen. Ya, tú estás comido. Quizá porque en realidad todo está... Bueno, no, no, porque a por mí sí que van. Quizá tiene algo que ver con la... Mira, no comen la fruta tampoco. La carne toda, pero la fruta no. Quizá es por eso, ¿no? Por Hugo. Hugo tiene algo que hace que... Que las ratas no... No vayan. Tiene que estar reaccionado la mácula con... Con la peste, con todo. Pero bueno, ya veremos. ¡Qué asco! Esta secreción parece... También son las paredes de Alien. Esto es la retas lo hacen de verdad. Mira. Él les evitó. Mira. ¿Qué es lo que pasa aquí? Evitan los cuerpos. ¿Por qué? ¿Ves que pueda matar? Muertes están. ¡Oh, Dios! Mirad, ¿cómo van? En fila india. En fila india. Bueno. Ah, no puedo disparar. Algo... Algo tiene Hugo. Esa es la retasión de la mamá. Si, de hecho, por ahí estaba la mía, la que no fue y me decía en la mía. Hay un... Te he dejado algo en la... En tu habitación. Y fui... Y se me olvidó ir. Fui después. No la han tocado. Todo es exactamente como era. Sí, sí, esta sala está completamente íntegra. No, no es así. No es así. No es así. No es así. No hay nada que ver. ¿Por qué la chambre ha quedado intacta? No, no, no me dice nada. Hay un armario enorme ahí, no sé. No, no veo a dónde. Laurentius. Él había instalado su laboratorio al abril de los ojos. Tu madre, ella también... Ella me decía nada. No la veía. Y, justamente, no hay un lugar donde ella no quería que te haya... No sé... Es mi propio cuarto, ¿eh? Hay esas ruines romanas. Ella dice que se debe de estar en la ruina. Sí, es bien una idea de alchimista. Vale. Al jardín. Todo lo que sí, hombre. Sí, pero está intacta, ¿eh? Eso no lo podemos olvidar. Que la habitación está inmóvil. Hubo guardado una piedra. Coge la espada de madera. Es mejor de lo que tienes. ¡Ah! Ah, lo ha tirado a él. ¡Ah! 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 ¿Qué ha pasado? Espera. Vamos a hacer más de estos. Ahora que de pronto el Ignifer vale para algo. Si he sentido eso, entonces, la mejora que me he puesto de poder dispararlo. Si no, tendría que estar tirando con la manita. Pero nada, puedo dispararlo. Supongo que ha sido a punto mejor. ¿Quién ha encendido todas las luces que hay aquí? Si queréis hacer D&D, chicos, nunca encendáis las antorchas de... ¿Puedes parar ahí? No. Nunca hay que encender las antorchas de una caverna a no ser que esté justificado. Eso era un invernadero, ¿verdad? ¡Hala! Siempre lejos. Eso era un invernadero. ¿Es eso? Pero... Yo sé. Vamos a... Vamos a llegar. ¡Oh! Una fleur. Intacta. Un quinto, creo. Egon no quiere que la lees la. Cinco en rama. El barrio de Hugo lo le hagan solo... Sin motivo, o sea... La margarita no lo habíamos leído. La margarita es un símbolo inocente de pobreza y probablemente se deba a la fama de la blancura de sus pétalos. Se utiliza para hacer infusiones con posibilidades relajantes y digestivas. Así que creía que tenía propiedades curativas. Tanto nobles como plebios valoraban mucho a sabor a pimienta o sus pétalos en las ensaladas. Cinco en rama. Decidió este nombre por su número de pétalos. Cinco, como los de los dedos de la mano. Desde el punto de... Gracias. Desde el punto de vista medicinal, la antigüedad se empleaba en forma de pasta o de cocción para combatir el dolor en tacto digestivo, calmar la fiebre y tener sangrado. También es importante el símbolo de el áldico que decoró a las personas de las grandes familias del noreste francés. No hay una maldita... No hay una maldita planta en la Edad Media que no valga como medicina. Pero porque ahí se lo metían todo en la boca, tío. Cosa, cosa que veían, cosa que... Puede ser medicina o no. Ah, pero esto dura poco. Vamos. Hugo. A ver si te digo Hugo. Es algo guay. Pero no puedo pasar, ¿no? Sin... Aaaaaah. Era una esta de alquimista. Bueno, me han dado la tela que he perdido, o sea que... Lucía de aplicación de munición, pero es que eso me da igual. Pero bueno, ¿cómo haces eso? A mí ya me lo explicas. ¿Cómo lo haces? No se puede. Niño, a la luz. ¿Qué haces? ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? Bueno, vamos a... Ah, vale, ahí. Ah, vale, ahí. Pero, pero, ¿para qué hace falta encenderlo? Ya está encendido. ¿Por qué no empujo yo, también? No entiendo. Oh, qué asco. Uh, vale, 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 vale. Qué mala se ha vuelto a Misia, ¿no? Se ha vuelto muy... Muy borde. Oh, oh. ¿Dónde? ¿Dónde? Que no lo veo. Ahí. Uh. ¿Cuánto rápidas? Eh, algo. ¿No? Habrá algo ahí abajo, pero bueno. No sé cómo bajar. Oh, 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 oh. ¿Dónde? ¿Está detrás? ¿Están? Ahora ahí. Me voy a quedar sin. Dale. Autoapunta. Oh, oh. 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 Aquí hay otro Se lo comieron No lo había visto Se lo comieron Lucas ha muerto No, yo no Amicia sobrevivió De pronto vino Marío, Ano, como se llame la chica ¿En serio entero? Pero estamos los dos No hay perdón, al menos solo vienen por delante O sea, no hace falta que me gire Como han apagado el fuego las ratas Tirándose encima Mira, que rompen el árbol y todo Eh, mira, eso sigue iluminado ahora Ah, vale No se va a morir No se va a morir Ahora puedo leer lo que hice ¿Dónde está? Bueno, a veces no lo veo Venga, no te quejes Venga, que ahora vienen dos No, esperan, queda una Vale Ya está, ya está, ya está Como digo Se muere Que todo me valió, ¿qué? Ah, era aquí Este, este era el que os, el que os abrió la puerta El que os dijo, venid por aquí Lambert El famoso Lambert Ah, eres el que se llevó el espadazo Tiene los ojos, ¿no? Algo En ese sentido Lo más irreal es que te han contado Este juego Te cuentan el comportamiento De una rata De una determinada manera Y a veces no lo cumplen Bueno, no Es verdad Aquí no se han comido los cadáveres Algo le pasa a los cuerpos de esta gente Que no se lo comen Me vas a decir Tú a mí Espera, espera, espera Si no, jamás me va a pasar, ¿no? Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera No te mueres Pues por supuesto A lo mejor no lo empujamos ¿Qué te parece como idea? No lo vamos a empujar Episanguiso era A ver, ¿qué dice aquí? Los romanos tuvieron La peste de Justinian ¿Papá? El Justiniano No me acuerdo Eso no lo sé Difficile a decir C'était al VIe siècle Lucas Ces termes Esté bati Par un gouverneur romain Au VIe siècle Cette fresque N'est pas là Par hasard Et no Non plus Eh Pasa que cuando abra Van a entrar Tenemos esto Si desbloqueas Pero ahora O sea Van a seguir De hecho No hemos hecho nada No No sé O sea Si pero Que ahora Están aquí Bueno Solo se lo tomen Si solo es un pasillo No puedo No puedo Redirigirlas Mucho más Otra vez Que hay que apagar La luz está claro Pero Pero luego ¿Quién pintaría esto En unas termas Ahora lo pienso Es que lo que vamos a hacer Es liberarlas ¿No? O sea No 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 O sea O sea O sea No ¿Por qué Os Và Desmondo Ah, vale Creo que lo tengo O no A lo mejor las acabo matando y ya está No sé, si hago así Y ahora enciendo Se han quedado allí Sí, vale, pero ahora las tenemos aquí ¿Sabes? Hay uno de cuero para que te hagas un Uno de estos Transpira Oh, mira, es una escultura ¿Cuál? ¿Los animales alchimiques? ¿Cuál es la escultura? ¿Cuál es la escultura? ¿Cuál es la escultura? ¿Se va a encender la boca o esto? Es verdad No me he enterado ¿Qué leches quieres que haga? Si están encendidos, ¿no? Me lo vas a explicar ¿Puedo apagar? No, si es que no puedo Disparar nada No, no puedo usar la onda Wait, what? Ah, por aquí Claro que sí, hombre ¿Me vas a guiar o...? O me la juego Pero aquí no hay nada Me matan, me matan, me matan ¿Llego? Uh, me llego Vale, ahí no hay nada Te da lo justo Para ver que no hay nada Y volver Vale, aquí tampoco hay nada Espera, ahí parece que hay algo Ah, vale, vale, vale Entiendo, entiendo, entiendo Él me dice si estoy cerca o no Vale ¿Alguien? La périficación Il reste encore un symbole Tu as trop que le de ce symbole Vale Oh T'es aussi vite que je peux Le symbole est apparu C'est la sublimation Tous les bassins sont éclairés Argent Tu peux revenir Il faut que j'arrive à sortir d'ici Tu y es prêt ? Merci, Lucas Continue de me parler Oh, oh Oh, no, 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 no Ah, 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 ah Vale, ha llegado Estaba tan encendido, loco ¿Qué me estás contando? Estaba tan encendido No encendió nada Una rata Te muerde Pierdes un pedo O sea, el puzzle era saber Que la purificación y tal Es que significa Simboliza al león Vale Espera Ah, los dancing me doy también Amicia Amicia Ce sont des notes de ta mère Tente une nouvelle transformación Mais l'élixir est incomplet Le flambeau du porteur Se derrobe Léçant mon fils Le tomé De la macula Elle était sur la voie, Amicia Ce que l'on cherche Forcément ici Mais, uh À quoi ça ressemble Là Il y a quelque chose Oh De pronto hay luz Don't launch Un enfant Dans les bras de sa mère Mais C'est Marc sur son torse, Lucas La prima macula Mais Cette fresca A au moins Huit siècles Pourtant Ça a déjà eu lieu Oui, mais combien de fois Qui sait Sanguinicitinera Et voyage du sang La macula Voyage à travers l'histoire Elle a déjà changé le monde Et elle le changerà de nouveau Cette Cette boîte porte un fénix Le symbole du grand oeuvre alchimique Amicia Je crois qu'on a trouvé A toi de l'ouvrir Easy peasy, ¿no? Al momento Árbol genealógico La genealogía es una antigua tradición Mantenida desde los tiempos de los egipcios Y mencionada en la Biblia Durante mucho tiempo Se reservó a los ricos Muy poderosos Sufrió un gran cambio A partir del siglo XI Cuando se empezó a utilizar Para mostrar la novela de los señores La ausencia de parentesco Entre las parejas de casados Sin embargo Debido a la riqueza Y al poder de sus clientes No es raro que algunos canajistas Perfieran la riqueza al rigor ¿Cómo puede haber un...? ¿Y eso es lo que está pasando entonces? ¿Ahora se llama coronavirus? Antes era la prima mácula Sí, es verdad A lo largo de la historia Se mantiene y se repite Sí, sí Es la historia Sí Rápido Tenemos que ir a unas termas romanas A ver si Si pillamos la Solución Todo un trago Parece mana Es una poción de mana Falta un ingrediente Necesitamos episanguis ¿Qué es el episanguis? O sea, eso existe de verdad O es una cosa inventada Madre mía Es inventado Vale, vale Pero bueno ¿Tú eres tonto o qué? Amicia, yo haré Fue lo mismo A su lugar Fue una alchimista Y luego Una mamá Se protege A sus hijos ¿No te crees? Oh oh No, no 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 Lucá Há ¿Qué? Ah, esto ilumina un trozo Ah, vale, que hay un fuego allí Digo, no veo que es lo que está iluminándose Digo, ¿cómo puedes estar iluminando? Es que hay un fuego allí moviéndose O sea, este fuego En un mundo donde la plaga de ratas No existe ¿Para qué alguien iba a meter este fuego aquí? Espera, que se quemen esas La ha dicho aquí, ¿no? ¡Uy, una ratilla! ¡Hala! Una sala no me puede hacer nada ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Qué horror! ¡Hala! ¿Qué tengo que hacer? Olerlos Te voy yo ¡Uuuh! Que yo soy químico, ¿eh? Te puedo decir que no es muy buena idea Oler cosas que no sabes lo que es Sobre todo cuando son productos Toma, pati ¿Me ha quedado sin rocas? Bueno, casi Es que hay para restar Ah, esos Vale Ya le iba a mianto De acá, 60 años de dulce ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! Espera, 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 espera ¡No! ¡Ah! ¡Agrate, chico! ¡Ah, le está tirado a él! Vale, perfecto ¿Qué hago yo como un imbécil tirando así? La rata es como entidad Inteligente destructora Ay, no, que se lo comen Que se está haciendo un gin tónico Súper alquímico en realidad Alquimia lo llama Pero tiene un alcohol purísimo Mira, todavía se mueren ¡Ah! 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 Hay más, hay más, hay más ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, el olor! ¡Anda! ¡Wait! ¿What? Toma inventadita Bueno, vale Sí Puede meter algo de Algo de Algo de fantasía Supongo Llevan hablando de la alquimia todo el rato M, no sé Yo no lo hubieras hecho así Pero vale Si te metes en el lore Que las ratas Es algo así Realmente estaría guay, ¿no? Que existe una Una maldición en el mundo Que es que cada cierto Número de siglos Viene una enfermedad Que Que acaba con Muchísima gente Y la única forma de evitarlo Es haciendo algún tipo De elixir o poción Y siempre llama la mácula Aunque le pongas muchos nombres Como La peste O el coronavirus La calavera no tenía Un jugado como las hormigas Sí, algo así Pero molaría eso un montón ¡Eh! Estaban dormidos juntos Ah, pero era un chico Ah, bueno, pero Pero no pasa nada O sea, que era la chica Hugo Oh, no le dio tiempo A la madre de Amicia A hacer el elixir Al show, Hugo Dos minutos después Buah, el elixir está hecho No le dio tiempo Es que le llamaron A cenar o algo así ¿No me tomaba eso yo? ¿Qué le ha hecho ese? No me lo tomaba yo Ni loco Que eso lleva alcohol Que lo vas a emborrachar ¿Te imaginas? Uh, vamos a salvarla Oh, Hugo Ha tomado Un omni elixir Ahí sale Encima de su cabeza Más 50 HP Es un ether O sea, más 50 MP Lo he desbloqueado Todo lo que Completa el capítulo 12 Todo lo que queda ¿Qué son las arcas de lanaria Debajo del chat? Mira, esos son los puntos Del canal Eh Llamamos también Arcas de lanaria Con ellos Si haces click Encima Puedes conseguir Diferentes cosas Se consiguen Viendo al streamer Te dan arcas de lanaria No se pueden comprar Solo se consiguen Viendo al streamer Pero son puntos de canal Pero nosotros Los hemos llamado Arcas de lanaria Porque el lore Y puedes comprar Cosas tales como El emoticono Si no te puedes Suscribir al canal Pues te puedes Comprar el único Emoticono que tenemos En este Que es Mi bello rostro Te lo puedes comprar Y O editar un emoticono O cosas así Y si te consigues El número tal Me paso el void entero Buen void Le copie la idea A Lobos Junior Que tiene puesto Con ese mismo número De Ey No está Con ese mismo número Lobos Junior Tiene puesto Que Si alguien consigue Esa cantidad No vuelve a jugar Nunca más A Dark Souls 2 Ahí está Se lo ha llevado Se ha llevado El colgante suyo Se ha ido Se ha ido A la inquisición Porque el chaval Tiene buenas ideas Se ha ido a la inquisición A salvar a su madre Pues la espera La espera buena Qué tonto eres Soy de la inquisición Me he perdido Ah vale Pero ¿Dónde le estás buscando? Bueno La verdad es que No tiene ningún plan Yo no iría a la inquisición A buscarle Sin tener cierta seguridad Que estaría ahí Ah Te ha dado un golpe En la cabeza La verdad Nada Ya estás flipando ¿Cómo vale la cosa? ¿Se ha acabado Con la peste? Casi Va bien Hemos conseguido Un antídoto Para la Para la peste Hemos descubierto Porque esta señora Está con todo de mierdas Hemos descubierto Que la Que la mácula Una enfermedad llamada La mácula Ocurrió en el siglo VI Para los romanos En el siglo XV Y ahora en el siglo XXI Y la mácula Es una enfermedad Que va tomando Distintos nombres En el siglo VI Era La odorosa O algo así En el siglo XV Fue la Catorce Perdón En el siglo XIV Fue la peste Y ahora es el coronavirus Y es una enfermedad Transmitida por Por una maldición A lo largo de La historia humana Que sí, que sí ¿Cómo se llama? ¿Has dicho? La mácula La mácula La mácula La enfermedad Que se va transmitiendo Es la mácula ¿Has visto? Te dan unos raps Chaval A tu madre Te dan unos raps Una batalla de gallos Prima mácula No quería que lo supieses Para que no pases Para que no pases Lo que ha pasado Que es que ha sido Como un tonto No quería que lo supieses No quería que lo supieses No quería que lo supieses No me había visto No me había visto Otro Es duro Ahí se va Ahí se va el niño Corriendo Y tú Me cago en la leche Otra vez Estáis en el mundo De la fantasía Pero bueno Es que te va a ser Una pedrada Son los que has matado Ahí va Dios Elquisimierda Se lo ha llevado Creo que había dos finales Niño cuenta hasta tres Y verás como viene corriendo El brebaje Llevaba cosas Sí La verdad es que sí Están borrachos Otro capítulo Son cortísimos Capítulo catorce Lazos de sangre Serán quince al final Seguramente Había dos finales No lo sé No sé No sé cuántos finales hay Yo voy a hacer el final más No sé El que me lleve El que me lleve La vida Bueno El otro día vi Bandersmart Esa que se supone Que eres capaz de Elegir Tu propio camino Ahora en realidad La Inquisición Es súper buena No quiere más que Hacerle cosas buenas A Hugo En realidad Le da chucherías Y de todo En realidad La Inquisición Es súper buena Literalmente Son muy buenos Todo lo que han hecho Hasta ahora es Para salvar a la gente Vamos a llegar a Hugo No me fastidies Después de este Que tienes pensado Pues no lo sé Lo tendré que decir Creo que me va a pasar El gris Porque me lo haré En una tarde El gris La semana que viene Tengo entre un examen La semana que viene Bueno no O sea Hoy es lunes Esta semana Tengo que Ahora viene la fantasía Los primeros días Estudiaré Supongo Y luego tenemos Es que son las Netcon Y tengo que empezar Ya con el TFG En plan que le dije A mi tutor Que me dejase Este al día 8 De descanso O sea Para estudiar el examen Estoy haciendo esto No se lo digáis Y tengo que empezar Ya Con el TFG De verdad O sea Más Que llevo ya hecho Pues a lo mejor Llevo un 20% Del TFG Pero hay que seguir ¿Sabes? Y Y eso Ahora viene la fantasía Pero tú Tú lo has pasado Este juego Eso es mierda De rata ¿Verdad? El episanguis En realidad Es caca de rata Oh ¿Qué pasitos Más pequeñitos da? Es el mongros Uy mamá Vale Están Están Recogiendo el episanguis Lo muelen Vale Vale Vamos a ir viendo El proceso Venga A ver Diagrama de Diagrama de bloques De la creación De la cura Para la De la creación De la cura Para la Para la mácula Recogemos el Prod ¡Opale! Me ha visto Recogemos el producto Han detectado a Hugo No se ve como lo matan No veo bien Por qué Recogemos la materia prima El episanguis Se recolecta A palas También podemos hacer Un estudio De ganar de flujo Sí, sí De ganar de bloques Y de flujo Podemos hacer Un estudio De seguridad y salud También De cómo estas condiciones Pues a lo mejor No son las más óptimas Para trabajar De los riesgos Y accidentes Derivados de De esta actividad Que estáis haciendo aquí Sí, se recolecta Después se muele En una molienda Entonces dibujaríamos La cinta transportadora ¿Vale? Como llega hasta ahí Al operario Que gira A ver Medicus El médico El médico Se llama Medicus Son unos genios El rodillo Es como el de alimentos Sí, sí Me veo que la inquisitor En realidad también Tiene una enfermedad Esta Pero la he estado Soportando Mediante 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 Inyectarse Mácula O sea Episanguis Y ahora se quiere inyectar La mierda de verdad Que es la sangre de Hugo Más Episanguis Pero bueno ¿A qué rato un jarrón? Yo que sé No estaba mirando el jarrón Estaba mirando el chat Voy a mirar menos el chat Mira, ¿ves? Muchas veces han dicho De Ad idem Ad lukem Mira, luego la calentáis O sea La La evaporáis Para quitarle imperfecciones Imagino ¿Ve algo? Mis escaleras No Me has visto Este también se marca Unos rapos Cambiar los filtros Y limpiar los tanques Vale, vale, vale Es una actividad Están filtrándolo Para quitarle Empurezas Al fin y al cabo ¿Está viniendo alguien? A ver Es que se va a girar Se gira ¡Uy! La botella Mira Aquí tienen Episanguis Mira, se está haciendo Una especie de pasta Veinte barriles Ah, que te he tocado Es una idea Sobre la estiración Fraccionada Lo que no sé Es que se quedan Con la parte líquida O con la parte sólida Con la sólida ¿No? Porque O sea Bueno, no Es que aquí hay líquido Pero que aquí hay sólido Aún así era Es un Yo creo que es el líquido Se queda copa ¿Dónde tengo que ir? ¿A qué spa ya estoy haciendo el imbécil yo? ¿Será para allá? Estoy haciendo el tonto No tengo que ir para acá Pero ahí no hay camino, ¿no? ¿Por qué se baja? Ah, por aquí All in El líquido Se queda el líquido Mira Estos son las barreños Esto era para la Filtración Que lo pasan de uno a otro Para que se quede el El pozo abajo ¿Ves? Lo echan aquí todo De ahí Y de ahí que pasa esta Más pura Y este La tela esta es el filtro Para que se quede el El posito ¡Wow! ¡Cogás! Mira, ahí calientan Ahí calientan Pero mira, sí La triple El triple barreño este De cantación Eso es Se me olvida Se me olvida Ahora Va a pasarle por delante Probablemente Tu trabajo no sea el mejor del mundo El vapor de pisanguis No debe ser algo así Muy rico De oler ¡Oh! ¡Guata moda el fucking susto! ¡Ah! El azobispo Yo represento el papá ¡Excellence! La mission Du gran inquisitor Es sagrada Su mission N'a jamais eu L'accord De l'église Je ne vois Si Qu'hérésie Et occulte Con su rango Debería ser más cauteloso Ha dicho literalmente Que representa al papa Es la mayor autoridad En estos sitios Oh fuck Se va a girar La ascensión de un niño Vaya Ves Pues parece que sí Que hay siempre Un linaje de alguien Que en la sangre Lleva la cura Para la Para la plaga Rápido Que alguien busque Que alguien se va a la Francia Y busque a los de run Que mate al hijo Que mate al primogenito ¡Ah! Me vio Sabes que ellos No te pueden matar Pueden cogerte De las manitas Que alguien busque A los de run Rápido ¿Dónde estoy yendo? Ah, por ahí Uh, espérate Que me va a ver Se está volviendo ya Vaya Vaya Me ha visto Por hacer el imbécil Increíble Oh, espera Me ha visto Me ha visto por hacer El imbécil ¿Qué le iba a pensar? No te jinges Oh, mierda Pero quítate loco Vaya No puedes Yo que sé A lo mejor se va muy despacito Los textos de recherche De Beatriz de Rune Son totalmente criptados Y me abandono Tengo una buena novela Ellos lo han finalmente Desplacé En su sol Entonces Ella va a ceder No es demasiado tarde Uh Pues qué de mierda Tiene que haber ahí abajo En el En el sótano, ¿no? Ja, ja, ja Soy muy listo No olvidemos que te han raptado Hugo No corras aquí Que resuena de una manera Muy bueno Es el que faltaba Está ahí el inquisipapi No me puedo tirar una piedra A la cabeza Vaya Grand inquisiteur L'archevêque est arrivé Parfait Faites-le entrer Vitalis Que tiene la cura Para la peste negra Te imagínate Tiene la cura Para la peste negra El elixir Me estoy imaginando Al inquisidor Pinchándose Y volviéndose Un boss del Dark Souls Con Una espada Y un cetro Tirando hechizos El último combate Es tirando hechizos Y Ahí va Dios Qué daño Me da mucha Mucha grima Los pinchazos así Me da mucha grima Lanza la mano Y lo mata Es que me lo imagino Me pasa C'est la fin De votre inquisition C'est donc Le début De une nouvelle ère Cuando ha dicho que está con nosotros Porque sabe que el niño está aquí Es verdad Combate en la plaza Que se muere un niño Bueno, pero Se muere un niño Bueno, pero salváis a miles No No sé Dada que no están muriendo niños La sangre del portador El conjuro Buscad a los de Rune Y haceros un Ya tenéis la vacuna Para el coronavirus Buscad al de Rune Y para cuando salió este juego El coronavirus no existía O sea que Hay que ser imbécil En la vida real Para estar ahí Con un niño persiguiéndote Y tú ahí todo tranquilo Ah, se entregó Sabe que le Sabe que le estoy siguiendo Segurísimo ¿Dónde está? Oh, ahí Ha ido para allá No le he seguido directamente Porque he supuesto Que eso sería un problema No, no hay guardias Ahora la madre es un torso La han cortado Yo siempre lo O sea, yo vi una cosa Que siempre he pensado ¿Vale? Cuando tienes un Bueno Vale, a ver Yo siempre lo he pensado Yo pienso muchas Muchas cochinadas Cuando tienes un Un esclavo Al cual solo le quieres Sacar información Y luego lo vas a matar Uy, perdón Lo siento Mira, aquí no se explican Mira, aquí no se explican Toma ya Toma ya Esto era 100% opcional, ¿no? Simplemente meterse aquí Y ver esto Que digo yo Que cuando tienes a alguien Y lo único que quieres Es sacar la información Pues por qué no cogerle Cortar los brazos Y las piernas Y ya está Lo dejas ahí Lo dejas Lo dejas Lo dejas Lo dejas Nugget Ya que es su problema ¿No? No sé Pero claro Si haces eso Se pierde las esperanzas De vivir Entonces ya no te voy a hablar Entonces hay que Sí que hay que ir a la clase Entonces decía Que estaban prohibidas Aún así que están Pero por dónde paso Esto parece una ola ¿No? O sea, no Me van a ver Hombre, no Ah, pues no Todo rico Ahí hay un pavo Que me está viendo El del fondo de la sala Me está viendo Pero muchísimo Me asomo y digo Hola Me voy a meter Rata sin pelo La de fantasía Es que se hacían No digas que hay un niño aquí Este tío te podría haber Reventado la boca Si dice Los alimentan con Con lo que cae ¿No? De Con lo que cae En general No es nada Lo va a saber Es que lo va a saber Seguro que te dice Ah, enhorabuena Has conseguido llegar hasta aquí Yo le cortaba A las piernas Las piernas solo Ya te digo Los brazos Jalado Con piernas Sin piernas Y le dices A ver Esto es muy fácil No lo puedo pasar Escapar Te vas a escapar Nos ahorramos dos cadenas Ay Dios Que le van a haber hecho Y le dices No podemos salir No podemos ir No podemos ir Oh, no No, no No, no No, no No me Dejame Oh, no No digas nada, eh Que no me hableis Me he ido, no, no, ya, ya, no, no No estamos hablando ya Nuestra conversación ha terminado Ver esta caja aquí me hace pensar que todo esto Se lo hace la Missy al luego Me voy a acercar más No habla, eh Yepa, 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 yepa ¿Qué le pasa a mis FPS? Yepa, yepa, yepa Espera, espera, espera ¿Qué ha pasado? Hemos tenido una caída Hemos tenido una caída de De fotogramas Pues ahora esto no me puede pasar Porque como el vídeo que se sube es el de El directo Luego el vídeo se vería mal Mama, aquí no hay mama No va a haber mama Sí que hay mama Mama No Se lo estampa contra la verja. Están para el arrastre, chacho. Ya, ya, ya. Dale, Urguento. Yo lo llamaré así, Urguento. O acaba de convertirse en el perro de piratas del Caribe. Pensaba que esto podía pasar por aquí. No había visto las ratas. ¡Ah! El chaval que tiene la cara, la peste, exacto. Pero verás. Con el crío es una fantasía la peste esa. ¡Eh! No me hagas spoiler al coriza que te reviento. El chaval tiene la mácula. Es la... Digamos que la enfermedad primigenia. Que es la que se va transmitiendo de generación en generación. Tiene algo de la sangre que va de... De hijo a hijo. Madre mía, Urguento. Vas a ser un asesino. Te vas a convertir en un maldito asesino también. Alcoriza, cuidado que mata a 12. Y como se llama el gato. No sabéis escribirlo ninguno salvo yo. Clara, Clara lo llamó de una manera flipante. Ya está la llave. Tengo a Fistadilantus preparado. ¿Quién es Fistadilantus? Ya te has hecho un personaje. No te hagas personajes con la idea que dos ir para morir, hombre. Y ese cristal. Yo quiero ese cristal. Eso se lo va a pillar la otra, ya verás. Pero está la llave, loco. No era el fondo de la sala. No, la podemos morir con esto. Eres muy listo, Hugo. No. ¡Psh! ¡Psh! ¡No te veas! ¡No te veas! ¡No te veas! ¡No te veas! Buah, para mí Un cristal de alma Reviéntalo contra el pechamen Una roca de alma No un cristal de alma Los cristales de alma no existen Wait Ah, vale, vale Necesito la otra No hace falta que me lo digas Yo también llego a las mismas conclusiones que tú Bueno, vamos a se queman ¿Y la puerta? Allí, ¿no? Vale Pero tú no eras inmune a las ratas Bueno, imagino que no eres inmune a que te coman Eres inmune a la enfermedad Sí, sí, mucha 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 inquisición Pero los bracitos del pelo no te los han quitado Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Es Satanás? ¿La plaga es Satanás? Wait, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Se les va la flapa No puede ser Sí, hombre Imperium Ahora vos puede contener a la rata Me han usado LT para apuntar Y a continuación Y a continuación Me han usado RT para apuntar Y a la zona designada Sí, hombre ¿Dónde has tenido que llevar? Pero bueno La fantasía Ya ves Perfecto Me ha ido muy bien esto Hugo ha muerto Ostras Pero bueno O sea Las controlo Pero no Ah, vale Pero me puedo mover Mientras las controlo A ver A ver Para allá Pero Pero que es esta Pero que es esta movida Loco Que se les ha ido La perola ¿Qué me estás contando? No las puedo meter en la luz Pero, eh El niño rata Se os está yendo a la cabeza Colega La mácula Ahí va Dios Poderes ratoníos activados Sí, sí O sea ¿Qué quieres tener este poder en el rol? ¿Qué quieres tener la? El Imperium ¿Quién quiere Imperium, va? Para que se porte bien Hay luz Como que no te excedas Hago lo que me da la gana, chavazo Mamá, son mis ratas ¿Qué es el Imperium? ¿El poder de las ratas? Mamba, tío ¿El poder de qué? De controlarlas ¿No sabes qué es Imperium? Pues si es el nombre del... Del... Del hechizo, ¿no? No se llama así No se llama así, el Imperium O sea, como ha llamado las ratas El choque se llama así, ¿no? El nombre del poder que tengo Suenan flautas Arroyo, flautista, me lío a tope No, 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 no Mamá, son mis ratas Me las follo cuando quiero No, no, no... Les routes sont défoncées Par où on va passer Pour livrer ça? Manquerait plus qu'on perde Une de ces cages Attention es que se me la verdad es que es tremendamente incómodo lo de contra la rata no te va a mentir pero es una fantasía de la leche se desfue la perola pero no se van a molestar en justificarlo no aquí simplemente ya han metido la el rigor histórico se ha terminado oh cazador con aroma a luna la madre es el bargain que bailoteo que se llevan oh mira que chulo llevan botas antirratas que bien pensado lo sabían evidentemente que rata hacia abajo controla las vitalis finissons-en nicolas lo que no podes hacer porque no podes saber lo sentiste como a mí no es por lo que no entendemos que nos hemos reunido que la luz en el que se le va a ir Tecnicamente eres mi primo Podemos jugar a la Game Boy Yo sigo yendo con los de la Inquisición Yo sigo yendo con los que quieren curar la Plaga Wait, what? Porque las puedo controlar No son muy listos los guardias Ya que montaña de ratas Quería un arco A por él Oh 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 Continuar Les está Metiendo gente para morir Literalmente gente para morir Mira, avanzan Avanzan como locos ¿La mete un flechazo? Oh, está disparando Mira, las ha traído con la cosa esta Dios, a que ahora puede disparar ratas por las manos Todavía no juega a Minecraft No es un niño rata definitivo C'est fâcheux Mais il n'est plus très loin Et il nous reste d'autres pions à avancer Emmenez-la Laissez-le en paix Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Il m'en faut plus Beaucoup plus Et vous allez rester ici avec moi Pour bien en convaincre Ne t'inquiète pas, Ego J'ai parfaitement foi en toi Nous allons y arriver Oh 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 Madre mía Reminiscencia Pedro 15 ¿Será el último ya? Ya lo he dicho No, no creo que haya más de 15 16 sería un número muy feo A ver Llevamos una hora y 45 minutos Podemos seguir ¿Qué hora es? Tienen que ser las 5 Las 5 Ahí puedo jugar Puedo jugar hasta las 10 de la noche Pero me gustaría acabar este Pronto y elegir otro juego ¿No habíais salido a salvar a Hugo? Ah, no Bueno Eso se lo flipó Amicia En realidad se lo ocurrió Hay 17 Pues vamos por el 15 Vamos a ver Cómo de largo es este Cuando lleve dos horas y pico Lo dejo Y luego hago el último Aunque sea el último Un vídeo más corto Que se va a dormir Pero salva a tu hermano Tonto al culo Jolín Anda que no te costaría Meterte ahí en la Inquisición Un mes después Un mes después Un mes Un mes Te has olvidado Te has olvidado de tu hermano Un mes O sea Te da igual tu hermano Lo das por muerto Lo has dado por muerto ¿Un mes? Un mes Lo has dado por muerto ¿Un mes Yo voy a preparar Una decocción De milpertuis Y de No Gracias Lucas Y me manco Es todo Yo Yo Tengo que aceptar Que no reviendra Como tú Bueno Yo voy a ir a ver A este os lo tiráis ¿Puedo decir a Meli Por el cofre? D'accord Meli va a decir Me va a decir Bah Te has pisado Y me hace demasiado A este os lo tiráis También O solo os acostáis O sea Evidentemente esta gente Ya sé ¿Qué es que tú Fes la toa? Ya Fue ya Lo hace solo entre Las chicas Las chicas Y los mayores O También se lo agarran A ese también A la media Ahí hace frío Digámoslo así Hierba de las piedras La Sacifraga También conocida como Rompepiedras Encuentra a menudo En ambientes fríos Y montañosos Y infiltrada En las gritas De las rocas Para protegerse De la helada Simboliza La ineluctabilidad Y la pérdida De la esperanza Este apodo Se ve que antes La considera un medio Para deshacer Las piedras del riñón Lo dicho No hay planta En la media Que no haya cogido Alguien Se la mete en la boca Diciendo Madre mía Estoy curado de algo La medicina En la media Era causalidad No casualidad Era todo Casualidad No causalidad Pero toda Resulta Que si chupas Una piedra Esto iba abajo Pero no me acuerdo Esto iba al patio Esto iba a la tumba Ah, aquí está el alquimista Ahí sea algún objeto O algo Questa va la tumba No creo que haya nada Ahora Oh Ah, si que habéis montado algo Una mini capilla Habéis montado una capilla Si os habéis montado una capilla Te duele la cabeza Te comes el preput Y se te va Si, si Alguien lo tuvo que hacer En algún momento Alguien tuvo que decir Buah Esta cosa Se puede sacar de aquí Y Lo que se puede sacar De un sitio Se puede meter en otro Médicos en la media Los ingenieros De hoy en día Oh Que me tocaba a mi Tutorial de sopa Toda la tarde Haciendo sopa Se puede forzar Se puede lanzar Somun Vale, pero esto Es que no lo uso El Somun Para nada A mí se me necesita Para mejorar su equipo Pero bueno Que inútil Vamos a guardarnos Porque me falta Una cuerda Y tres pieles Lo bueno serían Tres pieles Para conseguir lo último Si no gasto pieles Vamos a intentar Hacernos lo último Antes de que se acabe El juego Mira, tengo una cuerda Ah, pero no quiero ¿Dónde tengo que ir? O sea, no quiero Hacerme esa mejora Porque la onda No haga ningún ruido Tampoco me vale Para mucho Prefiero hacerlo De que dispare dos veces Tiene otra piel Espera, hay algo más Pero eso no lo puedo pillar ¿No? ¿Qué vas a cazar, jabato? Uh, si Los habéis acostado Os habéis hecho de todo ya ¿Te voy a encenderlo? Uh, se lo han hecho Pero muy fuerte ya Hay que dormir calentitos Y a ese también te lo habéis hecho Así se lo ha hecho tu hermana Pero los ponéis aquí Por algún motivo Porque así no No entran las ratas Aquí le echaréis Le cambiaréis la leña ¿No? De vez en cuando ¿Qué has hecho a romperlo? ¿Cómo va esto? ¿Qué? Me ocupo del otro brazier Cuando estés prato ¿Y qué? ¿Estás bien? Sí ¿Por qué? Estás... Intento Oh, los pies Mi padre trabajó así ¿Qué? No hay que seguir la tradición Desde que... ¿Qué dejaba tu padre? Ah, el de la puerta ¿Estás bien? Oh, uh, está bien Está bien Me falta también ¿Estás bien? ¿Sabes lo que? Si aún se extendía El campo de investigación Rodrígue No sirve nada Ah, vale Lo habéis estado buscando Menos mal, ¿sabes? Os hacéis, os hacéis Os habéis dado fuerte y flojo ya ¿Ya está? O era hacia el otro lado Si me dejas Porque hacia el otro lado Mira aquel Aquel sigue caminando Se pone en tipo Pauza ahora Tarot Tiruririroririroriror T violence T Pelosi Y se lo voy a dibujar Ojalá saber Donde estáis colocando los braceros A que lógica estáis siguiendo El otro intentando Eh, por aquí no venimos La otra vez Oh ¿Puedo ahora? ¿Puedo ahora? Pues ya está Eh, esto no me cuesta nada En realidad Espera una roca con la onda Te quita el casco objetivo, qué guapo Se puede lanzar Somnum Me dice que tengo que meter el perejo de su equipo Porque esto es un poco una mierda Espera, ¿me he equivocado? Me he equivocado Estoy tontísimo Me he equivocado y me he puesto lo que no quería Que la onda ya no hace ruido Me he equivocado Bueno, pues ya no No me va a dar para hacer nada más, creo O sí ¿Cuánto cuero me hace falta? O sea, ¿cuánto cuero es? Ah, no Eran las cuerdas Cuero tengo 12 de 12 Ahora necesito 7 cuerdas Eh, bueno Cuerdas y cueros son los delimitantes Así que Coger ambos va a ser un asco ¿Para qué utilizar fuego convencional Cuando tienes Ignifer? Alá A dormir todos Oh, oh Pero bueno Pero bueno Lástima, si me duele la cabeza Ya tendré que joder Sí, sí Pero bueno No Más Coger Creates Me Vuelva Cuando la caja había detrás Lo desconocente Lo desconocente No hay existencia Me La raie Con 조금 El palco Grand Me parece que no hay pan para tener chorizo Sí, 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 sí Hay otra chica Van 3 para 2 Madre de Dios Son 3 para 2 Y entre las chicas hay cierto rollo raro Así que también Yo imagino que para ahorrar tiempo Al final dormirán todos juntos y se acabó Y lo que te va a pasar que pase Pero bueno, espérate, que eso es uno de esos Espérate, que eso es uno de los tochos Espera, 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 calla Ay, hombre Royo raro, hay rollo bollo No sé Se dijeron cosas muy bonitas La primera vez que estuvimos en este sitio ¿Me vas a dejar subir o cómo va esto? ¿Dónde? No Espera, que hay otro ¿Dónde están? Ahí están No, 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 no Ah, esos no son Las ratas en grupo se llaman enjambre Enjambres No, no, esos enjambres son solo de bichos Oh, corre Y si lo mato ¿Qué pasa? Ah, no, no puedo No creo que pueda Cuerda Soy muy listo Yo la verdad es que el sistema este En general lo entiendo poco Así que ¿Te te voy a olvidar yo? ¿En serio? A estas alturas tendrías que saber Todos usan una onda Qué mierda de hombres Así normal que solo quiera la chica Tampoco le he enseñado a hacer los índices estos ¡Uy, no, 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 no! ¡Ah! Vaya Uh, te salvé Es una colonia Las agrupaciones de ratas se llaman colonias Sebound ¿Se o筛t side Je buce Je suis là On y est presque alé Merci Tu mérites une médaille Allez, viens Rejoignons les autres armes J'espère qu'ils vont bien Si les rats sont entrés Amicia Ce n'est plus des enfants Ils ont l'habitude mal que tenéis que hacer en todo esto es en todo este mes que habéis tenido que hacer aprende a aprender a funcionar pero bueno anda el inquisidor las controla? tiene al chaval va y haz lo que debes hacer pero bueno que situación más rara, ves a tu hermano después de un mes después de creerle muerto a este inquisidor y no no haces nada no haces nada no haces nada no haces nada Oh oh Mi nariz Ugo, mata al inquisidor ¿Tú eres tonto? Ugo, literalmente las controlas No puedo acceder ¿Qué hago? La tira la masura, ¿eh? Es un templario, es un inquisidor No hay templarios en este juego, Josepa Los templarios son de mucho antes Aprende historia Miralo Miralo el rata niño Qué poderes que tiene Qué piedra, qué piedra se va a llevar El niño Soy el señor de la rata Perra Uh, se levanta Hugo, no eres muy listo, la verdad Hugo, me he pasado el juego entero Corriéndote de la mano, ¿eh? Pero bueno, pero bueno, pero bueno Aquí se les fue la perola Aquí se les fue con Con la fantasía Eh, ojalá hubiese sido más Realista esta parte No me ha gustado Cuando he empezado con la magia No me ha gustado O sea, vale, sí Te puedo creer que lo de la mácula Está este relacionado, pero Hasta luego, Arturo Podría que se le quedara una calavera Dando vueltas en el suelo ¿Qué hay un boss? Imperium, tonta de ratas Espera, se me había olvidado Espera, se me había olvidado Espera, se me había olvidado Ahora está una trampana Tira para la antorcha Para las llamas, para Llamar a la gorda Ah, me matió Niño, es que se lo coman Las ratas ya Pero es que no hay ratas Hay que apagar las luces Eh, imagino que apagarlas todas Pues no se ha visto Ya no hay fuego Ya no hay fuego Ha sido fácil Perdón Pero bueno Pero bueno Me estás con el trainer ¿Puedo? Todas no las habrá matado Claro, pero este hombre está iluminado O sea, no podemos matarle Ah, lo está encendiendo Se ha hecho a por mí, no Por mí, no No, no puedo mandar a por él ¿Verdad? ¿Puedo apagarle la...? No Vale Tengo que estar O sea, tengo que estar en sigilo Es un poco imbécil, también te digo La suerte que tengo La suerte que tengo A ver Que no, que no, que no No hay ratas, pero no hay ratas O no Espera Wait No, no, no Aquí no, aquí, aquí, aquí Aquí no Espera Es que sea Se pone en modo pirotécnico Que no, que no, que no Ja, 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 ja A medio porro dijeron que controla las ratas Controla las ratas Es el primo del de la espada Sir, versión de luz En Juego de Tronos Sí, sí O sea Se la pasa por encima Y sale fuego Anda, Arturo está muerto Arturito, no Arturito Lo que dije Somos una parte de D&D Bastante guapa Ha faltado el pulgar hacia arriba Como el de Doom Que el de Doom Es una referencia Como que matala Tío, Josema, ¿no? Es buena gente Pero que somos una parte de D&D, chicos Que podemos hacer lo que queramos Mira, tenemos al invocador A la A la Amazona Que soy yo No, Amazona es la chica Tú eres más Ladrona El chaval es el mago Y este es el guerrero Somos una parte de D&D, chicos No podemos perder Bueno, Hugo sería el clérigo Hugo es el clérigo Y el otro es el mago Somos una parte de D&D, chicos Se acaba el juego Se aleja la cámara Y somos Y somos un montón de niños Los niños están jugando Ahí a la Capítulo 5 Buah, pues si has dicho Que hay 17 Ahora parece terror de repente ¿Has dicho algo Y se ha caído 17? Lo puedo apagar En un mismo directo Llevo dos horas Será un vídeo largo Será un vídeo de tres horas y pico Porque me veo Que el último capítulo Va a ser Cortísimo Va a ser Empieza y acaba Capítulo 16 Con acción Venga, va Acábalo ya Porque quieres verlo, cabrito No nos engañes Tú quieres verlo Tú quieres ver el final Te ha interesado Te interesa este juego Vea, pues si Lo acabamos En un mismo vídeo Además Oh, que controlas A las ratas Que el... Que el resto Que el resto De la party No importa Ya que puedes Que tienes un ejército De... De ratas Que no valemos Para nada Que literalmente Puedes ir tú Con doce ratas Por delante Y ya no van a venir Ah Ahora las Ahora las compadece Las compadece A las ratas Porque ahora las entiende Se mete en su cabeza ¿Qué le está pasando Los FPS? Bajones Ya lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Ahora 60 Ya estamos bien Sigo viéndole igual Yo ahora lo veo bien Va muy mal Jolín Hace 53 FPS Jolín Ya, ya Para Está bien No estoy haciendo nada Vale Casi Ah Que no funciona O si Si Ha sido una bajoncita No ha pasado nada Podría ser peor La mete sigilo No lo pague 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 Hay que liberarlas Lo primero Mira, ahí está el nido A ver, por orden Primero, las sacamos Oh, no he visto aquel A ver si nos van a comer A ver si nos van a comer A ver si nos van a comer Ah, lo estaba pensando Que estaba aquel Con la... Ya, ya, ya Hay que matar al kill primero Entonces Ah, mira lo que hay ahí Oh, que hay otro Espérate Pero bueno, cuánto guardia Vale, hay muchos Vale, hay que pensarlo bien El problema es el arquero, tío Chut Chut Des guardes, attention La colère La listra a envoyé personne A su recherche Ah, le capitaine a toujours Descendu Mira, aquel no nos ha visto, de hecho Aquí había uno, o sea Vale Dos menos Aquí lo matamos con piedra Pero ya está un poco lejos Aquí hay más ratas, si hacen falta Aquí hay más ratas, si hacen falta Lo que no sé es que las ratas, imagino que si Que pueden volver a O sea, que me siguen matando Si no las estoy controlando con Imperium Si aparecen me pegan Entonces Ahí hay que tener cuidado Vale, a ver Vale, pasa que este sí que tenía una luz Esa es que tengo que quitar la luz No lo puedo Ahí, ahora Pero no puedo Pero no puedo No, a esta no las puedo traer Pues entonces a lo mejor no puedo pasar ¿Puedo? Sí que puedo No, noola en la luz No, no, no God No, no, no No, no No, no Así que sea No pan mal Ojalá fuera así de fuerte Dice, dude Mira, ahí hay una planta Esa sea de las plantas de Hugo Sí, hombre Ojo, hay un montón de peña, ¿eh? Vale, aquí ellos no llegamos Y este va a ver a los demás Che, no veo ratas, ¿eh? Vale, no se han visto ¿Llevo? Sí Mira, ya se me ha dejado de ver Fíjate No es el juego mejor hecho En cuanto a sigiloso, desde luego Pero, pero quita Nada, para ti Ah, si estáis ahí Si sois vosotros Pues ha sido de las llaratas Aquí es una tela Pero, bueno Ahora sí Ya vamos, atacan, pero Intentan volver A su sitio Pero no No vienen a por nosotros Aún así sigo creyendo Que si te metes en ellas Te matan Atacarán Pero se va a hacer súper largo Debería haber cortado, quizás ¿De dónde vas? Es que él no lleva Uy, que espérate Que vienen más Tengo que apagarle primero La luz Oh, c'est fermé Je vais l'enfoncer Saloperie Tu m'as ver Y a des gardes qui arrivent Roderick, a couvert Hugo, on s'en charge Amusez-vous bien C'est bon Es que aquel lleva luz. No, 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 no soy rápido, no soy rápido, a ver, es que viene uno con luz, viene uno sin. Oh. Oh, no, que hay luz. Sí, hombre. Estaba todo iluminado, no le había apagado, pensaba que le había apagado. Habría fallado. Uy, es difícil esto, eh. Espérate. No, 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 no. y'a calcella A ver... Me falta la maza. ¿Ya? Ya está. ¿No te cumpleo? Me entiendo nada porque era un... ¿Pero abres o no abres? Era un guerrero de cada tipo. Uno con luz, otro con armadura. ¿No vas a abrir la puerta o...? Bueno... Tengo que ir por aquí. No tengo mucha cuerda. No me va a dar para... Para la mejora final. Vamos, coraje. ¿No puedes enchargar? Estoy ahí. ¡Estamos bien! será psicológico pero huelo como azufre uuuh ¿es acordáis cuando dije que seguramente nos tocaría repetir la parte de la inquisición porque había cosas que Amicia podía abrir ¡Fuck! ¡Mátalo! ¡Votra vez! ¡Votra vez! ¡Votra vez! ¡Votra vez! Se parece mucho a Al primer nivel Son tres, tengo tres piedras Ah, porque no tenía puesto la Vale, vale, vale Tenía puesto el fuego, no lo otro Dos y media Al final van a ser cuatro horas de vídeo, ya verás ¿Te apañas? ¿Qué le hace? ¿Le rompe el cuello? ¿Le clavamos un cuchillito? No, que le rompe el cuello, pero a su vez Easy Venga, hasta luego Vamos a empujar esto Que he visto el carro ya Voy por delante de este juego, eh Aquí va a haber algo Uh, ¿qué hay? Parece el camino opcional ¿Qué hay? ¿Pasa? Su casa o algo así Su heredilla C'était la forge de mon père C'est la que j'ai grandi C'est la que... Je sais ce que tu ressens Mais tu es encore là Et tes racines Ils ne pourront jamais te les prendre Tu as raison Je sais qui je suis Allez On doit sauver votre mère Tu vas a ver Maman, elle est gentille On partirà ensemble Et on trouverà un autre château Ça, ça serait bien Lo he desbloqueado, el herrero Encuentra la forja de Rodrik Me imaginaba que sería algo así Vale, a ver si puedo mejorar algo Que no creo Sí, esto Pero esto es mierda Se puede lanzar solo Para que le quiten el gasco objetivo Mira, esto como cuesta Cuesta un poquito de cada Ni tonte que voy a jugar su equipo Pues me da igual Y este son Dos cuerdas más Vamos a guardarlo Aunque podría hacer este Pues este es Hostia, pues es un montón de De azufre de este Vale, vamos a hacer Siguen siendo Me siguen faltando Solo dos cuerdas Pero bueno Uh, se va a suicidar No les puedo disparar Imagino, ¿no? Esto sí Sí, hombre Sí, hombre Espera, ahí se me van a dar No puedo dar a ellos, eh Estoy aquí O no Oh, no, 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 no No se ve bien por detrás Che, qué mal Pues va, dale No puedo dar a ellos No puedo dar a ellos No puedo dar a ellos No, no te hagas para mí, pequeño. Hay soldados, hay soldados. Policía, los que están para ti. Bueno, no había venido alguno más por delante. Ah, lo había dicho. Me había avisado, no lo había visto. Qué puntería lleva. Ok, más. No, está muertísimo ya. Pero en la puerta, loca. Un poco mejor. Mátalos tú, no puedes. No podía. No, no. La onda no llegaba hasta ellos. Se va a quedar atrás. No está mío el guerrero. Lo suelta y te rompe la pierna. Odio mi conexión. Buah. F por mi router. Hugo. Ven. Hay que ir. F, hijo del herrero. Cuánto queda de juego, Alcoriza. Me habéis engañado. Ya hemos perdido a dos. Es por eso que Rodríguez y Artur se han sacrificado. Déjame tranquilo. Él ha razón, Méli. Eran, eran 17. Es fin, Diego. Y se repose ahora. No puedo más, Serra. No puedo más. Déjame de ahí. Y, y nos van a hacer pasar. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Como eso. Ojo. Lucas ha triunfado. Lucas está vivo. Míralo. Sí, es verdad. Ya no tiene competencia para la chica. Bueno, salgo... Amicia. Amicia... Sí, hombre. Todo eso es caca de rata. No puede ser. Sí, hombre. Wait. Pero no os metáis en las ratas animales. O ya es que directamente son buenas ya para siempre. Es que me molesta el arquero. No, espera. Ese lleva casco. No, no, no. No, no, no. Lo puedo hacer mejor, lo puedo hacer mejor. Es que... Ah, los arqueros me molestan un montón. Vale, a ver. Hay dos fuegos. Ah, no se han visto ya. ¡Jolín! El chat. No, espera. Dispara, dispara. No. Espera. Es que me hagasco. O sea, las ratas no les hacen nada. ¿Puedo pasar por encima sin que me hagan nada? Sí, ya soy completamente inmune. Bueno saberlo. Puedo. Sí, supongo que ha conseguido dominar el... Ha dominado el coronavirus. Ahora puede ir al mercadona sin mascarilla. Eso molaría. Sí que es caca de rata. Sí que se han hecho un nido alrededor de la catedral. Venga, voz final. Wait. No me lo voy a poder hacer por una cuerda. No. Pero bueno, cuanta peña. Es que no hay ratas. ¿Dónde hay ratas? No, no, no. Arqueros. 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 Pero... Pero ya... Mira que él solo tiene una. A la Dugasa. A la Dugasa. Espera, espera. Estos tienen antifuego. Pero bueno. No. Ah, se la vuelve a encender. Bueno, pues... ¡No. Ay. Ay. Lo he leído. Sí. Lo he leído Nada, todo lo sé más original que esto No puedo poner cosas en el rol Que literalmente acabo de jugar ¿Sabes? Si no, sería muy predecible Sea como sea, ya sé que La idea está ahí También es que no podría No se me ocurre una forma buena de reproducir Esto De reproducir el terror De las ratas Salvo una trampa Una trampa en una mazmorra que suelta ratas Una sala llena de ratas Per-perdón Uh, él también las controla ahora Ha cruzado el umbral de la Mácula Literalmente no era el final boss Era lo que había dicho antes yo Que iba a ser el final boss Pero meterle una pedrada en la cabeza Loca Mata a Vitalis Pero él también controla ratas Él también las controla Es el pontificio de Sullivan Empieza ahora Va a sacar dos espadas Una de magia y una de fuego Que sí, que es Sullivan Que va a sacar dos espadas Que no me engaña A mí se le puede meter una piedra en la cabeza Y ya está Se hace una armadura de ratas Ah, las blancas Las que no tienen pelo Las que estaba creando él Y no tienen miedo a la luz En serio, chico Haberle pegado una pedrada antes Es una guerra de ratas Pero bueno Uy, no Es el día con la oscuridad Eso De ese de los muchos Salter que te pega Ya sé quién es Eh, parece más Sullivan ¿En serio? ¿No me queda esto? ¿No? 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, llega! ¡Oh, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué cerca ha ido! Se pasaron de ratas, ¿eh? ¡Hombre, que no! Ah, ¿puedo formar yo una...? Ratas albinas, tu peor enemigo. Y has hecho un clip de la parte de las ratas. ¿Wait, what? Ah, vale. Por favor, ¿podemos matarlo ya? ¿Podemos matar a...? ¿Podemos matar a Sullivan ya de una maldita vez? Me cago en la leche armadura de ratas. Que no se haga un gigante de ratas, por favor, ¿eh? Pero estamos tontos. Pero estamos tontos. ¡Pero bueno! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero vamos a ver, señores! ¿Qué se os ha ido, locos? ¿Qué se os ha ido? Yo sé que se os ha ido, pero fortísimo. Pero vamos a ver, loco. ¡Pero aquí estoy jugando! ¡Pero aquí estoy jugando! ¡Ah, ya! Y sobrevive. ¡Pero vamos a ver! Tú vas a pagar por eso. ¡Venez a mí! ¡Venez a mí! ¡Es de 2000... No sé qué año es el juego. No es de este año, no es de este año. ¿2017 o 2018? No, no sé. Uno de los dos. Pero bueno Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno, que se os ha ido la flama Un montón, mi colega Uh, espera, tengo que apagar eso Que se os ha ido, que se os ha ido Pero vamos a Pero es que se os ha ido Pero, ¿qué está pasando, tío? Uf Me he quedado atrapado Me he quedado atrapado Ah, que se convierten en En nube de rata 2.019 Se os ha ido de una manera Que no, que no Pues fíjate No, han vuelto Vale Ya lo pillo Cuántos pedazes aguanta ese hombre Por más de uno No, dale Tres Pero bueno Pero vamos a ver Que cubre la catedral entera Loco Ayayay Y de ahí la caca de ratas Esperaré acabar para dar mi opinión Sobre esta parte Spoiler No me gusta Oh no, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Pero bueno Vale Tengo que dejar libre el medio Tengo que dejar libre el medio Vale El medio tiene que estar libre de ratas Pero sin atraparme, claro Ya Vale 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 No lo sé Pero creo Que pasó que Llevaban mitad juego para adelante Y creo que decidieron que Se les estaba haciendo un juego un poco aburrido Y que si no le metían emoción no iba a molar Y se arriesgaron O a lo mejor fue desde Porque esto no lo publicó No lo publicaron Pero bueno Qué miedo Esto lo publicó Allá Hay otro final, ¿verdad? Tiene que haber otro final Esto parece un final como muy malo Mierda Hay otro final Ah, sí, pues eso El juego viene hasta que se convierte en dirigir tropas Sí Sí No sé cómo acabarlo Sí, es que Ha sido eso Bien, pero Me ha gustado mucho Hasta que ha empezado a ser irreal Hasta que La mácula vaya en la Bueno, sí Alquimia La enfermedad Sí Pero Ah Que Que de pronto levanten ratas gigantes Es que no me ha gustado No me ha gustado Me parece que lo han estropeado Me parece que Que han estropeado Me gustaba el juego cuando era muy realista Cuando la niña Era muy indefensa Me gustaba pasarlo mal Porque lo pasaba mal tu hermano Al final tu hermano es el dios de las ratas Es que No No sé No Ha pasado a tener epilepsia Ser el rey de las ratas Yo me hubiese acostumbrado O sea, yo me hubiese quedado contento con Con que Al final Pues Hubieses conseguido salvar a la madre Le pegas una pedrada Al Al párroco Y te largas de allí Pero la inquisición sigue haciendo sus cosas Pero que has conseguido Matar al Heredero de la mácula Y Convertirte en el heraldo de las ratas Pero no es Es que con este final No ha solucionado nada La peste sigue existiendo Europa sigue Bajo la peste La guerra contra los ingleses Eso solo se menciona en un capítulo La guerra contra los ingleses Continúa existiendo Continúa siendo un problema Todavía queda aparte el final Yo si ya me imagino Me imagino que queda algo No va a ser el final final Pero Ah no sé Creo que lo han estropeado Lo disfruté mucho más Después de los créditos Capítulo 17 El uno para el otro No sé Muy bien tienen que hacer ahora Para que Ojalá sea una party de D&D Ojalá estén jugando a D&D Si eso es así Te lo compro Pero En general Mi opinión termina siendo mala Por como lo han Llevado al final Me sabe mal Pero Tres días después Ah vale Vais a curar la peste negra Vale Vamos ¿Estamos todo? Sí Es todo lo que le preguntaba Lucas ¿Va a ir mejor mamá? Claro Si eres el analiz de las ratas Si las controlas Como tú Las puedes Si has curado la peste negra Las puedes ordenar que se marchen ¿Es rey? ¿Es rey? ¿Es rey? ¿Aló? ¿Has podido volver a ir a tu lado? Sí Lani es siempre ahí Le han coronado rey No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Bien La regla es simple Vos avez 6 pierres 6 tiros Possible Y vos resta plus que a toucher el plus de cibre ¿Vos êtes pret? Pret ¡Ale, amicia! Son blancas Las da Estás derribando ratas blancas Podemos ver una escena ¡Ostras! Podemos ver una escena Eh... ¿Dónde está la última? ¿Estoy ciego? ¿La veis vosotros? ¿Dónde está la rata? Ah, ahí ¡Qué bravo nada! Me das mi puta manzana ¿Cómo va esto? No, pero Podemos ver una imagen de la sociedad Como en cómo entra El final de cómo entra En a tu dragón Que está la Toda la Se ve como toda la isla Coopera con los dragones Podemos ver montañas de ratas Arrastrando Arrastrando Cajas de adobe Para construir Reconstruir las casas Ahí Todos super amigos De las ratas Podemos ver Podemos ver ese final Me encantaría ese final No te voy a mentir Me haría muy feliz Pero bueno Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Hubo? Wait, what? ¿Se ha bugueado? Se ha bugueado Bueno Coge una manzana ¿Qué manzana? No hay manzana Ah, de la cesta Os lo tengo que repetir Pensaba Se había bugueado No había la manzana Tío Yo qué sé Estaba Estaba en mis cavilaciones Estaba en mis cavilaciones Estaba con mis cosas Que José Manuel Es una mierda de streamer Que lo he leído Lo he leído Cuando ya había reiniciado Tonto las tres Lo he leído Tonto las tres Además No sabes escribir Streamer Subnormal Pero eso Mi valoración final del juego Ha sido dada Ah, de aquí La madre Que me pareció No lo he visto Disimula tu error Pero corre tu vergüenza En absoluto No lo sabes No había visto la manzana Pero leo el chat Más que tú Cinco veces más que tú Te imagínate Tener al dios de las ratas Caminando por aquí Súper normal Lo conocen Ha dicho el chico Que se están buscando La inquisición Que le pegues Un pedazo al pollo Tú eres tonto Que no tengo la onda No puedo disparar Que solo he podido disparar Cuando lo del S Y no quería fallar Si no perdía mi manzana Por cierto Han pasado Tres días Solo Entonces no le conocen Tampoco Pedrazo Tiras ácido A la cabeza Ojalá me tirase Una Una oda De ratas Eh Lucas La música bien Eso sí Eso tú Que eres un pajas Te molan los violines Esas cosas Porque eres el dios De las ratas Niño Y a nadie le gusta Tener al dios De las ratas Con vosotros Y la madre Es verdad ¿Dónde está la madre? Wait what? ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está? Todo esto fue para salvar A la madre Todo esto fue para salvar A Hugo Pero al final Pero al final ha sido Para salvar a la madre ¿Dónde está la madre? Hugo Anda que no diste el coñazo Para salvarla Yo no sepa Ya no está la madre Ha desaparecido No va en el carro No va en el carro En el carro iba la chica A lo mejor iba la madre No era la chica Era Parece una versión De Juego de Tronos Si la musiquita está bien Eso sí Pues ya está Lo he dicho No me ha gustado el final Lo mejor es la ambientación Lo mejor es Cómo representa Vale Lo mejor es Qué bien representa El mundo que te plantea Hasta que dice La palabra mácula Cuando dice la palabra mácula Se les va todo al carajo Cuando dice mácula Se les va todo al carajo Con la madre va en un barco Nuestros A los nuevos bebés De Asob Studio Ah que guay Son bebés Vaya podemos pasar Esa música mola 100 caballero Que suena completa Todos los capítulos Pero Si eso Pues Pues ya está Próximamente Más juegos Próximamente No lo sé Seguramente me pase el gris Pero eso Un mal final Pero Tampoco me Tampoco me desgracia el juego Pero en general El juego me ha gustado Y lo he disfrutado bastante Es una buena historia Y tiene una ambientación Muy buena Hasta que dice La palabra mácula Entonces se va todo al carajo Venga pues Lo vamos a dejar aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Y gracias al Corisa Y Josema Por haberme acompañado En este Maravilloso viaje Adiós